Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, casi insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío, cariño mío Apiando entre tus brazos, levanta mis pedazos De una cara, siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo tan riendo que compro a mis sueños Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más ¿A qué vienes realmente, Alejandro? ¿A decirme que te quedas en mi vida? ¿O a decirme que sales de ella para siempre? No es fácil, no es tan sencillo como decirme Quedo, me voy, emperatriz Dime, ¿tú crees que para mí es fácil venir hasta aquí a decirte esto? Créeme que lo he pensado mucho He pensado muy bien todo lo que ha pasado entre nosotros Y tú y yo ya no podemos seguir así, se terminó Precisamente porque no podemos seguir así Es que te toca decidir si el daño es a otros O a nosotros mismos O sea, dices que me toca a mí Como si en eso estuviera envuelto yo solo No te equivocas En eso estamos los dos Pero decidí tú Porque yo estoy decidida desde hace mucho Yo ya no tengo fuerzas No tengo fuerzas para pararme frente a ti Se acabó Hasta aquí llegamos No Si vienes a eso, entonces la decisión es tuya ¿Sabes? Yo a ti Te he idealizado Despiertas en mí todas, todas las pasiones Quisiera quedarme para siempre a tu lado Pero no, eso está aquí Eso está aquí, en mi corazón En esa emperatriz que yo creé Pero para ser honestos No conozco Me resulta esquiva, me resulta distante Tú eres una idea fija Un sueño imposible que está allí Pero que no es real, emperatriz ¿Te parece que este corazón que late a mil por hora es irreal? ¿Te parece que estas lágrimas Son distantes? Porque a mí no, Alejandro Mi corazón late de este modo Mis lágrimas lloran porque te estás despidiendo de mí Qué pena que tengas un corazón que no sabe vivir Un corazón que solo sabe cumplir Ellos se fueron de viaje Efectivamente, yo no la vi nunca embarazada, hija A ver, espérame Ellos se fueron de viaje y tú no fuiste con ellos? Mi vida, era su luna de miel Se acababan de casar O iba a ir yo ahí a ser bartercio Cuando regresaron, porque se tardaron varios meses Ya venían con la niña en sus brazos Se tardaron varios meses en regresar ¿Y regresaron con un bebé? Sí Eso es más sospechoso Pues sí, mi vida, pero así sucedió Yo lo único que les pido Es que reaccionen No se pueden aplastar por el pasado, mis niñas No pueden, no es justo, ¿eh? Nadie puede vivir así Ya, olviden todo lo que pasó Sí, nana Por favor Por favor Nana Ustedes siempre han sido tan lindas, tan cariñosas Tan sensibles Pero nana, es que yo no estoy así por el pasado Estoy así también por el presente Pues ya es hora, hija Ya es hora de que sean felices, ¿no? Es hora de que todo aquello se acabe Sé que es el final de algo que ni siquiera empezó, Alejandro Para mí, ha sido el amor con el que soñé desde siempre Tú eres mi sueño Tú eres lo que yo he deseado siempre de un hombre Sabes, quizás yo no sea tu sueño Quizás tú tampoco eres mi sueño Solo una ilusión que nos hace olvidarnos de la realidad Una ilusión que nos alucina Y que nos complica No sé, quizás hubiéramos tenido la oportunidad de vivir esto que sentimos No estaríamos así y tan confundidos A mí no tienes por qué donarme las cosas con frases y palabras bonitas Yo ya estoy cansada de los discursos de amor De las palabras tiernas De tantas mentiras Te equivocas Lo que yo siento por ti es real A ver, Alejandro Mejor vayamos al grano, ¿no? Seamos concretos Yo creo que darle tantas vueltas a una sola cosa Solo esconde las verdaderas razones que tuviste para venir aquí No sé qué viniste Bueno, mejor dicho Sí sé Pero quiero que me lo digas Fuiste valiente en tomar la decisión Fuiste valiente en venir aquí Ahora sé valiente y démelo así Mirándome a la cara ¿Te sirve esto? Gracias A ti te vienen a visitar Todos te quieren apoyar Si yo fuera tú Me dejaría ayudar por ellos Ellos no me quieren ayudar Lo que ellos quieren es Ay, a ver, ¿y qué importa lo que ellos quieren? Aquí lo que importa es lo que tú quieres ¿O qué piensas quedarte aquí todos estos años? No ¿Qué crees? ¿Que por orgullo puedes rechazar todo el apoyo Que te quieren dar y del que te puedes aprovechar? No, no lo había pensado por ahí Pues claro Si tú quieres obtener algo Acéptalos Déjalos que vengan y te visiten Y te ayuden Con dinero o con lo que sea Esa es una manera de obtener algo Sácales hasta la última gota Porque mientras sigas así Son berrinches De niña mimada Uno tiene que hacer las cosas en esta vida No nada más hablar Si tú quieres obtener algo de ellos Si quieres venganza Cóbrales Con ayuda, con odio, con lo que sea Lo fui a visitar Elisa Estaba atrapada Atrapada en un mundo de dolor De soledad Parecía que algún espíritu se había apoderado de ella Tenía un gesto tan duro en su rostro A ver, Nana ¿Viste a Elisa? Sí Te dije que había ido a verla Sí, pero es que yo no había entendido Que habías estado con ella ¿Pudiste hablar con Elisa? Sí Así fue Ella me recibió No, pues yo ya no entiendo nada ¿Cómo? Entonces te recibe a ti Pero a nosotros no Manuel fue a verme No fue eso lo que te pregunté A mí no me importa, Manuel Manuel siempre ha tenido las cosas claras Pues no las tiene claras Está muy mal por los celos, ¿sabes? Cree que tú y yo somos amantes Y te voy a decir una cosa A mí me dolió aceptar Que yo no podía pasar por encima de él y de Isabel Para poder estar contigo Sé que no lo harías Vine a decirte que tenemos que parar aquí Que cualquier posibilidad De que exista una relación entre tú y yo Termina aquí Eso no te lo puedo garantizar, Alejandro ¿Sabes por qué? Porque yo no soy responsable de tus pensamientos Porque no soy responsable de tus sentimientos Ni de tus noches en vela Si quieres sacarme de tu vida Te reto a que me saques de tu mente A que me saques de tu corazón A mí no me pidas que termine algo que no existe Dime cuántas veces me encuentro contigo ¿Cuántas veces hago el amor contigo? ¿Cuántos días te tomo de la mano Para ir por la noche a la calle a tu lado? Dímelo ¿Qué es lo que quieres terminar? Si tu miedo y tu cobardía No te han permitido empezar nada Nana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Tú no estás bien? ¿Pasó algo? Elisa, ¿está bien? Su hermana Se quiso suicidar ¿Qué? Ay, no, ¿pero cómo? Nana, ¿por qué? ¡No! ¿Por qué? Porque está embarazada, hija No, no, no embarazase ¿Pero cómo va a estar embarazada? Nana, ¿de quién? El desgraciado ese que la ha ayudado Ay, no Ahora es cuando más cerca de ella tienen que estar Tienen que verla Porque su hermana los necesita más que nunca Necesita de sus abrazos Necesita de su cariño Si lo entienden, ¿verdad? Mira, nunca había visto las cosas de esa manera Pues sí Uno habla y habla y dice que va a hacer las cosas Pero no las hace Y no se vale En esta vida hay que actuar Hay que hacer las cosas Dejar de quejarse todo el tiempo ¿O qué? ¿Quieres que sientan lástima por ti? Ay, claro que no Lo que yo quiero es justicia Pues entonces cóbrales Pásales su recibo bien grandote Si sientes que te hicieron daño Cóbrales y cóbrales bien Ah, sí Eso es lo que voy a hacer Les voy a cobrar por todo el daño Que nos han hecho a mis hermanas y a mí Por todo lo que nos hizo ¿Quieres que brindemos por nuestra despedida? ¿Quieres que nos tomemos esa botella de champaña Que no nos hemos tomado para celebrar Nuestro amor? Ahora sí no las podemos tomar por esta despedida Sabes, eres una cínica ¿Crees que la vida no es cínica, Alejandro? ¿Vienes a decirme adiós? Está bien, vete A ver si en verdad te saliste a mi mente también Adiós, Alejandro La última vez fuiste tú Quien me dijo adiós en su casa Ahora soy yo la que te dice adiós en la mía Pero vamos a despedirnos Como siempre lo hemos hecho Como Dios manda Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más No ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? Vete de mi casa, Alejandro Sal ahora mismo y olvídame ¿Tú te quejas de que no te hago nada Y cuando te beso me dices que no? ¿Te has vuelto loca o qué, emperatriz? No, no estoy loca Te voy a volver loco Tú eres el hombre que quiero para mí Para toda la vida Por eso a mí no me vienes a amenazar Con que te vas para siempre Pero si quieres, inténtalo Vete Y olvídame Vete y sácame de tu mente Anda Vete Perfecto Eso es lo que voy a hacer No lo pienses tanto Vete Alejandro ¿Qué quieres? Por si no me puedes sacar de tu mente Ya sabes dónde vivo Adiós Deje su nombre y un mensaje Hola, mi amor No te olvides que te voy a estar esperando, guapo No me voy a dormir hasta que llegues Te amo No te estoy odiando, Alejandro Te odio Quizá mi mamá tenga razón De mí no te vas a burlar Oye, nana ¿Me llevas un vaso de leche? Claro que sí, adelántate Gracias Ahorita te lo llevo Ay, madre mía Por favor, ilumíname Ya no sé qué contestarles a mis muchachas Sobre todo a Esther Ayúdame Ayúdame Por favor No quiero que vuelvas a ver esa escumpla Usted no me puede prohibir ver a Esther y a Lisa No te das cuenta de lo que puedes provocar con eso ¿Qué? Si emperatriz sabe que una de esas niñas es su hija Si descubre quién es Es capaz de hacer un escándalo Que nos va a perjudicar socialmente Como no tienes idea A mí es lo único que le importa El escándalo Te lo advierto, Agustina No menciones una sola palabra de lo que sabes No les metas más basura en la cabeza Ni a Lisa Ni a ninguna de las otras dos Bueno, ¿y qué es lo que se supone Que les debo contestar si me preguntan? No sé Tengo que pensar en algo Algo definitivo que aleje para siempre a emperatriz De Esther y de mis nietas Agustina Ay, se le ofrece algo, señor Se me ofrece Sacar de todo lo que me interesa a emperatriz jurado Y ya sé qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo Pero para eso necesito tu ayuda Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Todavía ando entre tus brazos Levanta mis pedazos De una para siempre Tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo a estar viendo Que compro a tus sueños Por si no puedes sacarme de tu mente Ya sabes dónde vivo ¿Qué pretendes, emperatriz? Hoy me has demostrado Que sigo en tu mente, Alejandro Miranda Y que de ahí Nadie me podrá sacar Nadie Hola, mi amor Hola Tengo tantas ganas de ti Tengo tantas ganas que me hagas tuya Isabel, Isabel Estoy cansado ahora, por favor ¿Estás cansado o me estás evadiendo? No te estoy evadiendo Estoy cansado, entiende Tenía un día difícil en la oficina Sí, pero ¿no te has dado cuenta Que desde que regresamos a México Has cambiado mucho, Alejandro? Sí, sé que he cambiado mucho No tienes que decírmelo Eso lo sé Pero no puedo hacer nada al respecto Lo siento, pero yo creo que ya fui Bastante claro contigo, Isabel Fuiste muy claro conmigo Me dejaste clarísimo Que soy tu esposa Soy la madre de tu hijo Pero como esposa También necesito sentirme mujer Yo me comprometí contigo A ser tu esposo Y te voy a cumplir Pero por favor Dame un poco de tiempo Es lo único que te pido ¿Qué se te ofrece? Se me ofrece Que no quiero nada de tu dinero No quiero que me vuelvas a depositar Ni un peso La arrogancia no te queda Cuando eres una muerta de hambre Pero si es tu gusto, está bien Muérete de hambre Pues prefiero mil veces eso A tener que estar recibiendo tu dinero Que ya sé perfectamente bien Que no tiene un buen origen ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que Estoy detrás de todos tus secretos Infeliz Pégame Pégame, pero yo estoy segura Que vas a pasar los últimos días De mi vida en la cárcel ¿Qué es lo que sabe esta perra? Que tanto sabe Ay, no Ay, no Ay, no Señora, afuera está la asistente Del señor Manuel ¿Qué quiere? Dice que viene por las pertenencias Del señor Manuel Que se lleve todo De hecho, todo está A la recepción del edificio Sí, pero es que dice Que quiere primero hablar con usted Está bien, yo la atiendo Sigue con tu quehacer Sí, señora Adelante, Lucy Gracias, señora ¿Qué es lo que tienes que hablar conmigo? Estoy preocupada por el señor Manuel Ah ¿Y desde cuándo eres su mensaje? No, no es eso, señora Simplemente estoy preocupada Por su situación El señor está sufriendo un montón Y me pareció... Algo para que no sufra No sé Consíguela una chica Para que se entretenga Alguna secretaria bonita ¿No tienes amigas así? ¿Qué le presentes? Señora Por mí no hay ningún problema Si tan preocupada estás por él Ayúdalo así Y por favor Recuerda en la recepción Todas sus pertenencias Que no se te olvide nada ¿Ya está bien? Gracias, Lucy Hasta luego Que te vaya bien Que tengas un lindo día Gracias Norma, por favor Que el coche esté listo Salgo inmediatamente Sí, señora Ya me conozco el camino Gracias Ajá Que no me voy a escapar Que yo sepa Todavía no puedo volar, ¿eh? Eres la única Que lo ha intentado, ¿no? Así que Órdenes son órdenes No, yo creo que me voy a tardar Si quiere, espéreme sentadita Para que no se canse Amparo, no es necesario Que esté aquí Espéreme afuera, por favor Sí, señora No me diga que tengo otra visita Exactamente ¿Y ahora quién? Tu hermana Esther ¿Y por qué me lo está diciendo usted? ¿No se supone Que hay un área de visitas? Pues sí Pero es un favor Que me están pidiendo Y con el que estoy Totalmente de acuerdo Necesitas comunicación Con tu familia Sí, muchas gracias Mi tía me viene A ver seguido Elisa Tú no tienes idea De la cantidad De privilegios Que gozas En este centro De readaptación social Deberías estar agradecida Ah, ¿sí? Sí ¿Por qué? ¿Porque me condenaron Injustamente ¿O por qué más Puedo estar agradecida? No, no Porque hay mucha gente afuera Interesada en ayudarte Y no solamente afuera Lo que te voy a decir Te pido Que no lo repitas Yo creo en tu inocencia El doctor Gómez también No seas tonta Y déjate ayudar Pues sí Pero no No quiero visitas Mucho menos ella En ese caso Díselo tú misma Ten el valor De enfrentarla Y decirle Que no la quieres ver Que no vuelva Es lo mejor Perdón por la interrupción Señora Dime Está afuera La señora Emperatriz jurado ¿Quiere que le diga Que venga después O que más tarde Usted se comunica con ella? No, al contrario Hazla pasar Que me espere En la sala Enseguida, señor Señor Ya sabes lo que tienes Que hacer, Agustín Es que Demuéstrame Cuánto quieres A mis nietas En tus manos Está Emperatriz jurado No las vuelva A molestar jamás Tome asiento, por favor En un momento Le atienden Gracias Emperatriz Emperatriz jurado Ya sea que viene A esta casa Quiere saber La verdad Sobre su hija No pierda Su tiempo Hablando con justo Si alguien sabe algo Soy yo Tu hermana Está esperando La voy a dejar pasar Las vamos a dejar Solas Para que puedan Hablar tranquilas Prisa, no das esto Por favor Ábreme Esther, vete ¿Sí? No Ábreme, por favor Tenemos muchas cosas Que hablar Ay, ¿de qué? Es que las cosas No son como tú crees Mira, eso ya no importa Vete, por favor Elisa Nosotras somos hermanas Hemos Compartido cosas Tenemos un pasado Mira, el pasado Es pasado Y en mi presente Tú ya no existes Elisa Elisa, yo sé Yo sé lo que te está pasando Por favor, ábreme la puerta La nana me dijo Lo que te está pasando Yo sé que estás sufriendo Yo te puedo ayudar Elisa ¿Qué es lo que sabe? ¿De qué habla? Conmigo no tiene por qué fingir Emperatriz Usted quiere saber Quién es su hija Y dónde está Yo estoy aquí Porque tengo negocios pendientes Con don Justo del Real Además Sé perfectamente Quién es mi hija Es Elisa No Sí, ella misma me dijo Que no era hija de Alma Rosa Y ahora está detenida Y acusada Por un crimen Que no cometió No Elisa no es su hija ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo sabe? Pues porque yo He vivido aquí Con esta familia Desde que la señora Ana Rosa Que en paz descanse Era una niña Y por eso sé todo Perfectamente Si Elisa no es mi hija Entonces, ¿quién es? Vaya al café Que está aquí en la esquina Y espéreme Espéreme Entiéndame Aquí no le puedo decir nada Pero le prometo Que le voy a decir todo Lo voy a esperar, ¿eh? No le vaya a fallar No, ya, ya Muy bien hecho, Agustín Fuiste muy convincente Yo no entiendo ¿Por qué ahora Que yo estoy en esta situación Tan horrible Ahora sí se acuerdan de mí Ahora sí todo mundo Se preocupa por mí Y ahora sí me quieren ayudar Estén, han pasado tantas cosas Cuando te fuiste a Suiza Tú te fuiste a hacer tu vida Y te olvidaste de mí No Elisa Yo nunca me olvidé de ti Te juro que nunca me olvidé de ti Pero Si abres la puerta Te voy a poder explicar Cómo fueron las cosas Yo no quiero explicaciones Vete No, no me voy a ir No, sí Elisa No me voy a ir Hasta que me abras la puerta Y te puede explicar Por favor Esther, vete Y no regreses nunca más Elisa no es tu hija Ah, gracias No, no voy a comer Solo un té, por favor De manzalito Con mucho gusto Si me estás mintiendo, Agustina Si lo que quieres es engañarme Te juro que lo vas a lamentar Te lo juro Gracias Gracias por venir Siéntese No crea que lo hago De muy buena gana Yo sé perfectamente Quién es usted Y de lo que es capaz Cree que no me acuerdo De ese día Hace años Que usted entró Y destrozó La recámara De los señores Volví, Armando Volví Y te odio Con la misma fuerza Con la que te amé Lo que usted no sabe Es mi verdad Yo lo único que sé Es que ese día Fue el principio Del fin Así como usted Defiende esa verdad Yo defiendo la mía Yo solo hice justicia Alma Rosa Su niña Fue tan víctima Como yo, Agustina Por su culpa Mi niña Alma Rosa Se puso peor del corazón Y murió Usted también Fue la causa De que el señor Armando Se suicidara Usted es la única Responsable De la tragedia De esta familia Por lo visto Todo el mundo Quiere creer eso A nadie le importa Lo que haya padecido En mi vida Por mi hija Armando se suicidó Por cobarde Bueno ¿Y usted con qué derecho Vuelve ahora? Debería tener vergüenza Y más respeto Por esta familia Nadie lo ha tenido Por mí Usted no entiende Ni entenderá Agustina Mi vida ha girado En torno En saber Dónde está mi hija ¿Quién es? Tengo derecho Dígamelo Usted que fue Como madre De Alma Rosa Dígame Elisa es mi hija ¿O no? Le advierto Que no le va a agradar Nada saber la verdad Pero se lo voy a decir Para que deje De estarnos molestando Para empezar Le aclaro Que ninguna De las tres hijas De Armando Que usted conoce Ninguna De las tres Es su hija ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que ninguna De las tres es? Elisa es mi hija ¿Verdad? Claro, claro que no Y aquí tengo Estos papeles Que lo comprueban Está bien Si quieres Que me vaya Ya me voy Es mi hija 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 No quiero No puedo No puedo Es mi hija Por favor Ábreme Hola directora Necesito pedirle Un favor Necesito todos Los archivos clínicos De todas las reclusas Para hacer una revisión En este momento Lo siento Porque todos los archivos Están en mi oficina Y ahora mismo Elisa está hablando Con su hermana ¿Elisa Mendoza? Elisa Mendoza Ah, su hermana Hola Hola ¿Tú eres la hermana de Elisa? Sí ¿Estás bien? Ah, es que Me machuca con la puerta Si quieres Me la ¿Me la puedo llevar a revisar? Por supuesto Sí, por supuesto Vamos a revisar Acompaña al doctor Gracias Después paso por Los Gracias De acuerdo Amparo Elisa Ábreme la puerta Ay, calma ¿Qué pasa? ¿Por qué no permites Que te ayuden? Era tu hermana Debiste escucharla Ay, ya Ya Estoy harta De que me digan Qué tengo que hacer Son mis decisiones Es mi vida Elisa, por favor Déjate ayudar Ese odio Que llevas dentro Te está haciendo Más daño Que el encierro Ese es mi problema Me quiero a mi celda Déjame revisarte un segundo Ay, no No es nada Bueno, algo es Y yo soy doctor No te preocupes ¿Te duele eso? Un poquito Pues mire Fracturado No está Es que ya no sé Qué hacer Te juro que estoy Desesperada Lo único que quiero Es ver a mi hermana Desde el punto De vista de Elisa Eso puede ser Mucho pedir Mire, Elisa Elisa está herida Elisa tiene el alma rota Y esas son las heridas Más difíciles de curar ¿Pero por qué no nos quiere Ver a nosotras? Es que eso es lo que Yo no entiendo Yo creo que todas las personas Reaccionan de una forma Diferente Y que cuando lo han perdido Todo Como Elisa Creen que lo único Que les queda en la vida Es el odio El rencor Y Elisa se siente Abandonada Como que tú conoces Muy bien a mi hermana Nos estamos conociendo Por así decirle Tú eres Mauricio Gómez Sí Te he estado buscando ¿Qué? Sí, te he estado buscando Tú eres Tú ayudaste a mi hermana Cuando es que Puedes meterle Un gran problema Si te escucha Sí, soy yo De hecho yo Estoy de voluntario aquí Solo para poder estar cerca De tu hermana ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro ¿Por qué estás ayudando A mi hermana? Por amor Y yo creo que el amor Es capaz de curar Todos los males La verdad no entiendo ¿Qué significa todo esto? Son varias cosas Estas tres Son las actas Del registro civil Donde queda claro Que las tres niñas Son hijas de Armando Y de Alma Rosa Sí A mi hija La registraron como suya Y lo puedo entender Pero estos papeles No comprueban nada Siga viendo por favor Estas son las actas De las tres hijas De Alma Rosa Pero esta Es el acta De registro De su hija Sigo sin entender Bien Es verdad Que él llegó Un día Con una bebé Recién nacida Su hija Pero esa niña No es ninguna De las tres Que conoce Guadalupe Mendoza Así decidió El señor Armando Que se llamara Ay Estoy Estoy desesperada Entonces No entiendo ¿Quién es mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaron? Esa Esa es la parte De la historia Que no le va a gustar Ni nada Y lamento Profundamente Tener que decírsela Pero no me dejó Usted otra alternativa Agustina Dígame la verdad ¿Qué le pasó A mi hija? Falleció Cuando tenía siete años Te puedo preguntar algo ¿Por qué nunca le escribiste? ¿Por qué nunca le hablaste? Elisa me ha hecho Que no había ningún contacto No Bueno, es verdad Es Pero yo tengo mis razones Tengo mis razones Mauricio Lo que pasa es que Ella no ha querido escucharme Pero te juro que las tengo Yo te creo Y no tendría por qué juzgarte ¿Y qué pasó el día Que se murieron tus padres? Bueno, si sabes de ese día Entonces también has de saber Quién es justo, ¿no? ¿Tu abuelo? Sí Pues es él El culpable de todo esto Por su culpa Es que nos separamos Por su culpa Es que la familia se destruyó Por su culpa Es que estamos aquí En esta situación Porque yo también perdí Todo Perdí una familia Por eso es que también Quiero recuperar a Elisa Mira Yo te puedo ayudar A recuperar a Elisa Pero tienes que darle tiempo Encima de todo este infierno Que está viviendo Elisa está embarazada Sí, ya lo sé Ya sé que está embarazada De ese monstruo Yo no estaría tan seguros ¿O también? Que ese hijo Ese niño que está esperando a Elisa Puede ser mío Puede ser mío Creo que vamos tardísimo No sé Lo que pasa es que me quedé En la biblioteca Estudiando acerca de la historia Del teatro Para darle una buena impresión Al maestro Claro que se va a llevar Una muy mala impresión Llegando a esta hora, ¿verdad? Uy, corre, no Coro, corre, corre Ay, ay Perdón No, chaucha Perdón, perdón, perdón Perdón, discúlpame Perdón, perdón Lo que pasa es que vengo corriendo Porque pensé que el maestro Ya había llegado Pero no ha llegado Ay, ¿a poco iba a cerrar la puerta? Perdón, ¿eh? Que sí te quemé Perdón, ¿eh? Perdón, una discusión No te preocupes No, no, ¿sabes qué? Lo que sí es que deberías De aprovechar ahorita Que el maestro no ha llegado Para irte a cambiar esa camisa Es que el maestro Sí, ya sé lo que dicen Que es un sangrón Que es un payaso Que, bueno, no sé qué más Pero es que sí deberías De aprovechar Es que esas manchas Son muy difíciles de sacar Es más, déjame ver Si yo traigo aquí algo Como... Mira, mira Un pañuelo perfecto Digo, no sirve de mucho Pero pues aunque sea, ¿no? Gracias Sí ¿Qué onda, eh? Ya es tardísimo Y el maestro Ni sus luces Es que se extranjeron Seguramente se ha de creer La gran cosa ¿Tú crees? Sí, seguro Es español Ha de ser gallego Oye, hablando de gallegos Me contaron un chiste De gallegos buenísimo ¿Te lo cuento? Es que... Pero te lo cuento después Porque ya llegó profesor Es hora Jóvenes Atención, por favor A nombre de esta escuela De actuación Quiero presentarles A su nuevo maestro Gonzalo Montalbano Muchas gracias Bienvenido Los dejo trabajar Hasta luego Buenos días Hoy vamos a empezar Las clases Con una... Con un chiste Que nos va a contar Nuestra compañera ¿Cómo te llamabas? Elena Elena Adelante Cuéntanos ese chiste Buenísimo de gallegos Es mentira No, no No es posible Mi hija no puede estar muerta No lo acepto No está muerta Lamento mucho Que se haya enterado Por mí Y de esta forma Pero como mujer Yo creo que es mejor Que supiera la verdad Eh... ¿Cómo sé? Que esto no es un engaño Una mentira Para que yo no me acerque a Lisa ¿Cómo lo sé? Lo único que yo puedo hacer Para que me creas, señora Y eso corriendo el riesgo De que don Justo me corra Si se entera Es enseñarles estos papeles Aquí también Está El acta de defunción De su hija Puede comprobar Que todos los papeles Son originales Y por lo tanto Que todo lo que le estoy diciendo Es verdad ¿Y yo qué ganaría Con decirle, señora? Por supuesto que voy a averiguar Y si descubro Que esto es otra mentira Le juro a Agustina Que usted no va a lamentar muchísimo Eso se lo juro Solo lo hago Por mis niñas Perdóname, señor Le traje un regalo a Elisa ¿Me pasas la bolsa? Es un recuerdo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hace muchos años Cuando éramos niñas Fuimos a un viaje Estábamos en el yate Con toda la familia Y bueno, yo me puse muy mal Y me aventé al mar Elisa me salvó Y ahora que regresé de Suiza Me fui para esa playa Y tomé un poco de agua De mar ¿Tú crees que se la puedas entregar? ¿Agua de mar? Claro que sí Es muy lindo detalle Esther Elisa se va a recuperar Y va a salir de todo esto Que está viviendo Y cuando ese día llegue Se van a poder ver Y recuperar todo ese tiempo perdido ¿Qué? Ojalá ¿Bueno? ¿Manuel? Soy la misma amiga Que te habló el otro día No pienso seguir Recibiendo llamadas anónimas Así que dígame por favor su nombre Mira, confórmate con saber Que te estoy ayudando ¿Ayudando a qué? A saber la verdad Sobre Emperatriz Jurado No quiero escuchar Nada al respecto ¿Sí le queda claro? Mira, yo estoy dispuesta A darte el nombre del hotel En donde tu esposa Se revuelca con otro hombre Y también te voy a decir Cómo se llama ese hombre Si te interesa Nos podemos ver ahí Y hablamos Seguramente lo que te dijo Esa mujer fue para hacerte daño Lo que ella quiere Es confundirte Ay, no llores De verdad me duele mucho Verte así Quiero estar sola Por favor Sí Ay, no, no La verdad no te puedo dejar sola No te puedo dejar así Mira, aquí están estos papeles Hay un acta de defunción De una niña de siete años Sí Sí podría ser mi hija Cocu A ver, ¿y qué tal Si los papeles son falsos? Háblale inmediatamente Al investigador Dile que venga urgentemente Necesito que investigue todo esto Hazlo rápido, Cocu Por favor Sí, sí, sí No Mi hijita no puede estar muerta Mi hijita santa No puede ser Por favor No me abandones No me abandones No me abandones No me abandones ¿Mátame? Siadlo ¿Qué quiero? Adivina ¿Quién quiere hacerte desaparecer?